¿Qué tal? Por segundo año consecutivo me retraso un montón en la felicitación de año, pero tenía excusa, quería que estuviera lista la cocina y todavía le faltan retoques, entre ellos la iluminación, pero bueno, ya está casi lista y va a ser la novedad de 2014, ¿no? Tener esta excelente cocina, gracias a Ned, a Quinaú y a Silestone que se han puesto de acuerdo entre ellos y conmigo, pues para ponerme esta cocina tan chula que seguro que van a salir muy buenos vídeos y nada, como siempre os deseo un 2014 y mientras os cuento cosas que han pasado en 2013 voy a poner a hacer lo que llaman una sidra caliente, que es algo que he aprendido en Tel Aviv, que hemos estado estas fiestas en Tel Aviv y una de las cosas que pedíamos era, bueno, vimos pedir, yo no sabía ni que existía esto de la sidra caliente, vimos pedir la sidra caliente que es, bueno, pues ahora os lo voy a enseñar, según me explicaron en el restaurante, bueno, los restaurantes donde los pedimos, es una bebida habitual, no me supieron decir mucho el origen, no sé si es de allí o no, o viene de otro lado, bueno, vamos a cortar pues un cuarto de manzana, bueno, un cuarto, sí, un cuarto de manzana en cubos, de manzana verde, y vamos a poner un par de clavos y una estrella de anís para infusionar, no sabéis, cogéis esto que es para hacer el té, si no lo ponéis y luego lo retiráis con la mano, ¿vale? y además vamos a poner una ramita de canela. Bueno, os decía que tenía que hacer el paso de 2013, yo creo que aunque fue en septiembre, bueno, a finales de octubre, de agosto, cuando empezaron los rankings, ha sido lo que ha marcado el año, yo creo que ha habido ahí un punto de inflexión, llevaba ya seis años haciendo solo recetas, luego hice un poco lo de los hoteles, algún vídeo diferente sobre viajes gastronómicos, pero la verdad es que estoy muy contento por cómo han funcionado los rankings, ¿no? Bueno, hemos puesto ramita de canela también, anís estrellado, clavo de especies, y ahora vamos a poner, mira, no, vamos a hacerlo diferente, voy a poner un poco de azúcar, este es azúcar moreno, el agua caliente, la tengo aquí ya. También me comentaron que le ponen un chorrito de vino tinto, ¿de acuerdo? Y ahora sí que ponemos a infusionar y los chorritos de manzana. Yo creo que así será suficiente. Bueno, mientras infusiona, antes de probarlo, el agua tiene que estar muy caliente porque si no, no me infusionará, me acabo de apagar. Os decía que lo que ha marcado 2013 ha sido los rankings y voy a seguir con ellos, como mínimo hasta junio, o sea que quedan un montón de vídeos y un montón de sitios que visitar, un montón de cosas que aprender, y gracias por seguir ahí. Os deseo lo mejor en este 2014, a ver si empieza con buen pie y continúa mejor. Y bueno, esto yo creo que todavía no habrá infusionado, pero lo voy a trobar. Así será la manera de brindar. ¡Hala! ¡Feliz 2014! ¡Está rico! ¡Gracias!